Música Soy muy rítmico para escribir, ¿viste? Tengo mucho del ritmo. Entonces es como... Solo estudié batería, de los 9 a los 16 años. La manera de hablar es cachetazo, paliza al piso, me caigo por infeliz. Tres monedas, la quito al ciclo completo por finos mil letras. Entonces es... Es muy rítmico. Solo tuve, digamos, mucha rigidez en el estudio con la batería. No la tuve con el canto, que estudié dos años, pero igualmente fui como por otras cosas. Creía que iba a cantar bien si iba a canto. Y a mí no me interesa cantar bien. Está muy claro eso. Miña de cabellos azules Y a mí no me interesa.